Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Vemos lo malo pa' un lado, my love Hey, aunque no lo creas, tú eres la estrella Más bella que una simple opinión Deja los prejuicios Báilate a ti misma Pierdete en el ritmo Esa herramienta es nuestra carta de acción Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Hey, ya no quiero más, toda esa exigencia me afectó bien mal Ahora escucho, ahora siento, ahora veo algo mal Y es que abrazando la diferencia, el mundo va a cambiar Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte te amo Más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad la paz que vive en ti te acompañará Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Hey, tiene sabor Hey, tiene sabor Bueno, si me aburrí, me cansé de perseguir, de aparentar, de fingir De buscar la perfección, de no proteger mi corazón Si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble Pero aquí importa, hace falta ver algo real, natural Que se nos distraiga la moral Les presento mis estrías, mis celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz Mis bigotes, que en realidad son manchas por el sol Mi lengua geográfica Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración Me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión Y la verdad, no sé rapear Solo quería tener más tiempo para hablar Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes, te ves que es bueno, tiene sabor Hey, tiene sabor Hey, tiene sabor Oh, tiene sabor, sabor, sabor Tiene sabor, sabor Oh, tiene sabor, tiene sabor Oh, tiene sabor Oh, tiene sabor Oh, tiene sabor